Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Pues recibimos el apoyo de parte de Fuerza Ciudadana para la rehabilitación de este espacio público como es el Parque de Gopoya. Estamos trabajando en el parque con una extensión aproximada de una hectárea. Las jardineras podaron, se realizó la poda de árboles también, así como la pintura de algunos espacios que estaban grafiteados. Se pintaron aproximadamente 50 árboles. Se rehabilitaron dos luminarias en lo que es el área de juegos infantiles. La participación fue importante. Vino ciudadanía, vinieron niños, estuvieron ayudando a levantar basura. Se realizó la limpieza del área de juegos. Había así bastante basura de golosinas, de refrescos, de botellas PET. En sí, pues, bastante mejoró la imagen del parque. Se agradece mucho la participación y el apoyo de parte de Fuerza Ciudadana para la rehabilitación y el mejoramiento de este Parque Central de Gopoya. Quedó muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!